CERVEZA DE WALMART Bienvenidos a este nuevo episodio de La cerveza de Walmart El día de hoy Rey de diamantes No pago publicidad, entonces nos vamos a castigar Si sale mal otra vez Estaba viendo la etiqueta No trae la etiqueta ¿De quien hace eso? No, de la fecha de caducidad Entonces, pues otro volado ahí Ha hecho en México Tren basado también Simplemente lo fabrican los mismos Dice que esta es de Largo Sayula De Puebla De Puebla para el mundo Y la oficina esta En Tocuárez, puede simplemente ser de los mismos Que la 77 Esta es una Payday de 5.8 grados Bueno, vamos a ver ¿Listo? A ver si no Ahí va Ahí va Ahí va Bueno, las sorpresas del Walmart Es la misma, cheve ¿no? Bueno, se parece un montón Pero bueno Usted lo pidió y no nos cumplimos Está un poquito más controlada Si, estoy a punto de desbordarse Pero tranquilo Pero bajo control Es una Payday muy oscurita ¿no? Si, turbia No se nota actividad de carbonotación Borbuja floja Ligeramente tenida de ámbar Caramelosa Muy caramelosa Agradable dulce pero carameloso Si, algo ahí como Como melaza ligera Un gusto dulce Huele a cerveza vieja Esa que ya el lúpulo está en el pasado Si, porque por una Payday Pues esperaríamos que tenga ahí notitas de lúpulo Si, el lúpulo se degrada con el tiempo Entonces se va perdiendo Y lo que queda pues es la nota de malta Y un chingo de carbonación Mucha, mucha Si, pues simplemente ya existe Ya con algo de tiempo Y si no está pausterizada Pues sigue fermentándose Y fermentándose Y eso hace que Se carbonate de De más De más Si Yo creo que está bien Porque está bastante Cargada de gas Y bueno, vamos a ver Está oxidada Un poquito como acartonada Sí, muy vieja Muy vieja Muy oxidada Y acá Ya el lúpulo no existe Dulce Finalmente queda dulce Es dulce Si, pues es el problema Ahí Del A veces el mal manejo que Que se le da a aquel Entiendo Que el hecho que no está cuidado El tiempo Y pues bueno Pues a veces Se queda uno con Una No grata experiencia Claro Esta tiene Una historia particular De Cuando la CPS Naipes Que todos sabemos Sacar las cheves Con ondas de los Naipes Sacó una Y para reír de diamantes No sé si te acuerdas Sí Estaba bien buena Y en algún momento Alguien posteó así como Oh que mierda es esa Rey de diamantes Y hubo una confrontación Pero se refería a esta A esta Oh A la otra Pero justo Cuando salió la otra Sí Pasó esa reseña De hecho Cuando la vi Pensé que era la de Naipe Pero ya ahorita que me aclarabas Pues sí Es diferente la etiqueta Esta es marca Rey de diamantes Y la otra nada más Era la edición La naipe Rey de diamantes Que tenía el nombre de Rey de diamantes Pues bueno Sorpresas de Walmart No gratas Otra para El disfrute Del resumidero Sí Pues ahí Y el problema es que Tal vez el cervecero hizo un buen trabajo Es probablemente Al final la experiencia En la que no es grata Sí Por no cuidar el anaquilo Sí Parte de las complejidades De vender en estas grandes cadenas En estas grandes cadenas Pues bueno Si van ahí A comprar Van a tener que estar revisando Cuidadosamente Este Calucidades Esta no trae También lo hace un poco más difícil Y si no pues Mejor vayan a A una tienda En lugares especializados De estar desartes Claro que tenga buena rotación Aléjense de los lugares Que siempre tienen las mismas Busquen los que van cambiando Y van cambiando Que la gente va y compra Porque eso quiere decir Que están frescas y nuevas Y no son las mismas Que ya tienen polvitas Sí Y así aseguran una Buena experiencia Por tu dinero Sí Pues muy bien Nos vemos en la próxima Sigan recomendando No 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 No